San Juan, bendito, ¿qué fue? Después de lo de ayer, nunca más me voy a acercar a una cocina. Tito es el único que está bien. Él no comió el quiche de langostinos. Ay, no, todo es mi culpa. ¿Qué? Por favor, alguien. Por la bodega. Vamos, vamos, respira. ¿Tú puedes? Tú puedes. Así que ahora eres vendedora ambulante. Mira lo que te han llevado los González. No pienso discutir contigo, papá. Estoy en una etapa muy feliz de mi vida. El doctor Cruz tiene razón. Estás cayendo en el juego de mi papá. Es que lo amo. Francesca, abre los ojos, despierta. Digo, no te va a dejar. Él no es nada sin ti. En cambio, tú, mira todo lo que has logrado y sola. Tienes razón. Señora Instalencia. Ya le volteé mi caseta para que pueda vender sus deliciosos quiches. No, Félix. No más quiches. San Juan, bendito, ¿qué fue? Después de lo de ayer, nunca más me voy a acercar a una cocina. No más me voy a acercar a una cocina. No más me voy a acercar a una cocina. No más me voy a acercar a una cocina. No más me voy a acercar a una cocina. No más me voy a acercar a una cocina. No más me voy a acercar a una cocina. No más me voy a acercar a una cocina. Gracias.